...hoy para mí es un día especial porque voy a llevarme a los pibes a entrenar... ...con el tercio de armada de infantería de marina... ...y es algo que me motive mucho. Hoy vamos a hacer un entrenamiento que a mí me llena de ilusión... ...vamos a entrenar con auténticos infantes de marina. Os presento al sargento de primera Sánchez... ...que va a ser hoy un poco nuestro compañero, nuestro guía... ...y aparte nuestro instructor... ...y esperamos de vosotros mucho... ...y yo les he dicho que tenéis gran actitud y gran fuerza mental... ...y quiero que os lo demostréis. Además sobre todo quiero que se motiven, que aprendan... ...de los infantes de marina que tienen mucho que enseñarnos. Bueno lo que quiero es que os metáis dentro de la piel del infante de marina... ...y que sepáis cómo es el trabajo, el esfuerzo diario... ...y lo que vive el infante de marina del tercio de armada... ...día a día. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cuándo empezamos? Ya. Llevo desde ayer deseando que llegas este momento... ...estoy ansioso por empezar. Bueno ahora vamos a intentar integrarnos dentro del entrenamiento militar... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...a paso ligero... ...y vamos a ver si los chicos pueden simplemente seguirles. ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... ...y vamos a empezar con la instrucción de combate... Diferencia grande porque Edu y Antoñito no pueden seguir el paso, digamos, lento de un infante de marina, cosa que es lógica por su obesidad. Os lo adaptamos, paramos, bajamos el ritmo, pero lo más importante es vuestra seguridad, ¿de acuerdo? Eso sí, actitud y gana, como nos están diciendo ellos. ¿Vale? ¿Seguimos? Sobre todo, cabeza alta, cabeza alta. Mi teniente, con su permiso nos incorporamos a la formación. Vamos a seguir aprendiendo, ahora nos van a enseñar esgrima de fusil y yo también quiero meterme e intentar aprender. Eso sí, me han garantizado que por supuesto están descargadas. Esto es muy simple, tiene dos partes, culatazo y cuchillada, cuando está incorporada el cuchillo bayoneta, ¿vale? Cuando tuve el fusil en las manos me impresionó, ¿no? Porque es que nunca he tenido uno. ¡Ah! ¡Latazo, Berti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Chillada, Berti! ¡Ah! 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 Yo no hice la mili, yo al verme aquí con un fusil en las manos y bajo órdenes, yo aquí disfrutando como un niño chico. ¡Latazo, Berti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Latazo, Berti! ¡Ah! ¡Ah! Cuando empecé a hacerlo, pues te notas tú que estás dentro de que eres uno más. ¡Romponcilas! ¡Ah! Vamos ahora a una pista de entrenamiento militar, donde además también se hacen competiciones de pentathlon militar y vamos a ver cómo ellos entrenan y vamos a ver cómo franquean los obstáculos. Evidentemente, este tipo de obstáculos que suponen desequilibrios, que suponen caídas, saltos, presentan un riesgo manifiesto para una persona con obesidad. Pero vamos a adaptarlo para que ellos hagan alguna parte que sea seguro y que al mismo tiempo sea intenso y que les cueste trabajo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, sin miedo, eh! La compresión que ejerce su propio peso sobre sus pulmones, principalmente, su sistema cardiovascular, hace que el esfuerzo sea mayor. Por eso estamos viendo que a Edu le está costando muchísimo y tiene que parar a descansar. ¡Venga, Edu! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Edu! ¡Muy bien! ¡Que te da tu infante de marina que me maquilla! Me metí ahí, parecía que no iba a poder terminarlo, pero estuvieron los compañeros animándome, Dani, todos, y al final acabé de terminarlo. ¡Échame! ¡La restada entera! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Pelead desde el principio! ¡Tranquilo que te vas a marear un poco cuando te levantes! ¡Normal! Cuando estuve restando, empecé con una velocidad más o menos decente para mí, pero después he tenido que parar un poquito porque ya se va notando a medida que vas avanzando. ¡Venga, tío, que tiene mucho mérito, eh! Ya hemos ido viendo desde el principio del programa que Fran está en otro nivel de condición física, le sobra menos peso, aparte tiene un precedente deportivo importante, y estamos viendo que su forma de afrontar los obstáculos, lógicamente, es mejor, es más rápida, es más segura y está en mejor forma física. Esto para mí es un reto porque esto no es gimnasio, no son las máquinas que hay por el medio de la calle para que las personas hagan ejercicio, esto ya es un entrenamiento donde aquí entrenan profesionales de verdad. Antonio ya me demostró en el primer entrenamiento que es un tío que cuando se pone algo le echa ganas, y hoy lo ha vuelto a demostrar. ¡Bien, Antonio, bien! ¡Venga, Antonio, bien! ¡Muy bien, Antonio! ¡Qué buena esa, tío! ¡Hostia, qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Una más, Antonio! ¡Venga, vamos! ¡Échale huevo! ¡Sí! ¡Ahí está, cuidado con eso! ¡Bien! ¡Qué buena, tío! Me veo más ágil que cuando empecé en el programa hace dos meses, y bueno, bastante contento porque voy a mejor, y poco a poco iré superando todos los obstáculos que tengo día a día. ¡Eso es! ¡Vamos, este es un poquito más alto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Eso es, Salvi, eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Salvi, aunque le sobra bastante más peso que a Fran, el tío se mueve y se defiende. Además, también tiene esa actitud de decir, yo quiero intentarlo, ¿no? Y él ha hecho algunos ejercicios que a priori podían ser complicados por una persona de su obesidad. ¡Vamos! ¡Venga, con cuidado! ¡Vamos, Edu! ¡Eso es! ¡Bien, Antonio, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, por abajo, por abajo, por abajo! ¡Eso es! ¡Por arriba, venga! ¡Y por arriba! ¡Eso es! ¡Muy bien, chavales, muy bien! ¡Eso es! ¡Joder! Edu me gusta su actitud porque es muy callado, es muy reservado, pero parece que no va a poder hacer nada y al final nunca dice que no a nada, siempre lo intenta todo y nos demuestra a veces que, y se demuestra a sí mismo, ¿no? Que puede hacer más cosas de las que él piensa. Solo quiero daros la enhorabuena de manera personal porque no os habéis rendido, lo habéis intentado cada uno dentro de vuestras capacidades y a mí eso ya me enorgullece y me vale, pero además quiero que profesionales como ellos os den su opinión. Yo me quedo satisfecho porque he visto que lo habéis dado todo, todo y más, y siempre estaremos dispuestos a ayudar. Y no podemos olvidar dar las gracias de corazón al Tercio de Armada de Infantería de Marina por cómo nos han tratado, por cómo son, y yo, como español, me siento increíblemente orgulloso de todos ellos. Me quedo con una frase que me ha dicho el sargento I Sánchez, no hay distancia que no se pueda recorrer ni meta que no se pueda alcanzar. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho!